De otro lado, un grupo de jóvenes anunció la creación del Movimiento Juventud con Ricky Rosselló, el cual propone crear un ejército de 50 mil jóvenes en busca de que planteen propuestas y participen en las gestiones del país. El movimiento impulsa la figura del activista político Ricardo Rosselló Nevares, quien aspira encabezar la papeleta del Partido Nuevo Progresista en las próximas elecciones generales, en desafío al presidente de la colectividad Pedro Pierluisi, el dirigente del grupo Roberto Carlos Pagán. Expuso además que tienen como objetivo fiscalizar el gobierno de las promesas que ha hecho a los jóvenes y han sido incumplidas. Y mencionó como ejemplos que el gobernador Alejandro García Padilla prometió no trastocar la educación y ahora contempla ajustar la fórmula de 9.6 de la Universidad de Puerto Rico.